Hola amigos, bienvenido una vez más a tu canal Impacto El Salvador, cada uno de ustedes, sea bienvenido a esta transmisión, a este en vivo, muy amable de su parte, a toda la gente, he estado revisando los comentarios y los likes están bien bonitos, así que un aplauso para ustedes, no se me hagan de los paneles, recuerden, regálenme un like para este vídeo, ese es el apoyo que le pido en este canal Impacto El Salvador, recordándote que si no has visto la noticia de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de vídeos que tenemos acá, para que te des cuenta del acontecer nacional y coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador y lo que pasa en Centroamérica y en Sudamérica. Bueno pueblo salvadoreño, vamos a lo que venimos, miren voy a poner algo acá, pero les quiero explicar, le salió el tiro por la culata al FMLN, hubo una concentración de veteranos en la cual siempre el FMLN quiere tomar raja política, pero le salió el tiro por la culata porque uno de los que agarró el micrófono, lo destapó y les peló la cara y los dejó en ridículo. Al principio del vídeo bien se va a escuchar cuando, cuando le dicen a uno de los que está grabando dice ya la cagó, o sea como que él dice ya metió las patas para que dijo eso, pero antes, antes de todo eso, antes de ver el vídeo quiero que leamos esto. La Ana Belloso el día de ayer posteó en su cuenta de Twitter y dijo el presidente de Chile compañero Gabriel Boric presentó a siete meses de su toma de posesión una reforma al sistema de pensiones. El gobierno de El Salvador está cerca de cumplir su cuarto año y no ha hecho más que promesas vacías. De nada sirve que tenga mayoría en la asamblea. Bueno, veamos el vídeo y luego vamos a platicar. Vamos a ver lo que dice aquí, acá este señor que ustedes van a ver aquí. Escuchemos claramente para en el oído. Quiero pedirle, quiero pedirle con mucha responsabilidad a este pueblo, a la Fiscalía General de la República y al presidente Nayib Bukele, quiero pedirle, quiero pedirle con mucha responsabilidad a este pueblo, a la Fiscalía General de la República y al presidente Nayib Bukele, que hagamos una investigación responsable y condenemos a la comandante general del FMLN que se burló y lo jugó la cara a todos nosotros. Lo estoy diciendo una persona que tiene solvencia moral, no soy un chalatán, soy una persona que me incorporé desde los 12 años y luché sin condición ninguna. Lo raro en este país es que nosotros demos la vida por este pueblo y los dirigentes del FMLN se hicieron ricos a costa y a la costilla de la sangre de los aparecidos, compañeros, de la gente que murió en la guerra, eso no es válido, compañeros. Yo les quiero decir este día que el FMLN debe responder, la comandancia debe responder y principalmente Sánchez Seren. Nadie le ha dicho que se vaya para Yucaragua. Venga aquí, Maguicio Bukele, venga aquí a dar la cara a este pueblo, porque este pueblo nos eligió. Deben de estar aquí. Y quiero también decir y lamento, en el 2018, compañeros, en el 2018, la asamblea legislativa aprobó, los diputados de la derecha aprobaron en este país 300 dólares para los combatientes veteranos en el 2018. Y Sánchez Seren lo vetó, sacándose de la bolsa de cada uno de ustedes, ya que ellos no lo necesitaban. Pero nosotros sí lo necesitamos porque mucha gente no tiene ni dónde caer muerta. Ese es el problema, compañeros. Por lo tanto, responsabilizamos a Sánchez Seren de tanta gente que ha muerto, porque han muerto aproximadamente en el 2018 para acá 500 personas por año. ¡Quiero pedirle! Gracias. 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 A la oposición. Bueno, bueno, ustedes pueden ver aquí pueblo salvadoreño, acá ustedes pueden ver como este señor le peló la cara a la oposición y ustedes pueden ver este señor que miran acá, lo voy a hacer más para acá, este señor que está acá, que ustedes lo van a ver, el de barbita, el de barbita que siempre lo miramos en todas las protestas, este que miran acá, se mira como trompudo y no aplaude nada lo que está diciendo el señor, como que dice mejor no lo hubiéramos subido o no lo hubiéramos dejado que se subiera, también en el vídeo ustedes pueden notar que en el principio alguien dijo la cagó, como que dice para qué dijo eso y repetidamente repetida muchas veces estaba repitiendo esa palabra que decían se vendió, se vendió, o sea nomás porque el señor expresa y miren el viejito trompudo, miren calladito, no dice nada, ni aplaude y solo se le queda viendo como que dice ya este ya se cagó en nosotros, perdón por la palabra, pero vaya, ahí incluso, incluso repetían varios ahí, se vendió, o sea que ahora todo aquel que se pronuncia y dice la verdad de lo que estaba haciendo el FMLN ahora es vendido, imagínese dijo el señor que la asamblea había aprobado 300 dólares para los veteranos y Sánchez Serén lo vetó, entonces de qué está hablando la navelloso, hipócritas los del FMLN, con estas palabras se le cae todo el show y las mentiras una vez más al FMLN, que según ellos están luchando, ahora están, ahora sí, quieren una pensión para las personas, pero ellos tuvieron 10 años y no hicieron nada, 10 años no les alcanzó la cabeza porque no tienen cerebro, son incapaces de buscar algo a favor del pueblo salvadoreño, ahora bien, ahora les voy a poner una noticia que ya es algo vieja, pero para que se recuerden cómo es esta onda, que todo le quiere echar la culpa al gobierno, el FMLN le quiere echar la culpa al gobierno de las pensiones, cuando ellos traicionaron al pueblo dándole una puñalada, privatizando las pensiones, y recuerden ustedes que al presidente Nayib Bukele no lo han podido mangonear, recuerden ustedes cuando el presidente de la república habló sobre la embajadora Jiménez, que le pidió que por favor no procesara o que no se topara el tambo a funcionarios de arena, recordemos ese momento y estas noticias, miren. El presidente Nayib Bukele reveló que la ex encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador Jiménez, abogó por delincuentes, pidió la liberación de personas que financiaron a pandillas e implicadas en crímenes de guerra, verá. La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador Jiménez pasó de ser diplomática a intercesora de delincuentes. El presidente Nayib Bukele reveló que en la última reunión con Meis le pidió cuatro cosas, la liberación de Ernesto Meison, la no reelección del fiscal general Rodolfo Delgado, el compromiso de no tocar a Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez, y finalmente detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos. A esas pretensiones el presidente Bukele respondió con claridad y vastos argumentos, sobre Meison explicó que no tenía la facultad de liberarlo y que además era evidente que él sí había entregado dinero a pandillas y habían dos videos que lo comprobaban, uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. En cuanto a la reelección del fiscal general, el mandatario salvadoreño sostuvo que Rodolfo Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora, por lo que no interferiría si la Asamblea Legislativa decidía reelegirlo. Mientras que sobre el blindaje al expresidente Alfredo Cristiani y al exfiscal general Douglas Meléndez, el presidente Bukele aclaró que no tenía nada personal contra ambos, pero que tampoco iba a protegerlos. El presidente Nayib Bukele finalmente respondió a Jim Mays que no intercedería ante la fiscalía por ningún delincuente y que no presionaría personalmente por sus enjuiciamientos. Luego de la salida de Mays, el jefe de Estado recibió una solicitud de reunión de Brendan O'Brien, el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que por cierto tuvo lugar este martes en casa presidencial. El presidente... Vaya, ahí pudieron ver ustedes cómo estaba la onda que quisieron manipular al presidente Nayib Bukele y cómo el FMLN traicionó a su militancia y al pueblo salvadoreño. Y ahora se quieren dar golpes de pecho de que de verdad quieren al pueblo salvadoreño. Bueno, continuando nuevamente trayendo en este video a la diputada del partido, vamos, Claudia Ortiz, reconoció que en las administraciones anteriores se repartían las instituciones entre los partidos políticos y que el gobierno del presidente Nayib Bukele pasó momentos alverso al no tener la mayoría. Vaya, al fin dijo algo bueno esta. A ver si no la regañan para que vean. Veamos lo que dice aquí la licenciada astronauta, arqueóloga, arquitecta, psicóloga de todo, Claudia Ortiz. Entonces, realmente, el tema de que en la asamblea legislativa se entrampen algunas cosas, se entrampaban cositas que implicaban una negociación de cuotas partidarias, por ejemplo, las elecciones de funcionarios de corte, fiscalía, procuraduría, etc. Pero analizando los datos de votaciones, la mayoría de votaciones en asambleas pasadas eran por un voto bastante mayoritario a favor, porque siempre ha habido esa configuración, el partido de gobierno siempre tiene mayoría. El único momento donde el partido de gobierno o el gobierno de la república ha tenido una situación más adversa, donde ha tenido que pelear más y que se le han contado más las costillas de la asamblea legislativa, fue el periodo del 2019 al 2021, donde no había un partido de gobierno en la asamblea legislativa o con una fracción mayoritaria. Mire, para empezar, la señora dijo al principio algo bueno, que todos sabemos que los partidos políticos de ARENA y FMLN se peleaban las cuotas partidarias. Pero aquí ella acaba de mentir, porque dice la señora de que ahora se le pueden contar las costillas al gobierno y la pregunta es, ¿y a los demás gobiernos por qué no se le contaban las costillas? Ahora también se le cuentan las costillas al gobierno, no solo por el hecho de que tenga la mayoría calificada en la asamblea, no quiere decir que no. Esta señora quiere contar una historia que ahora el gobierno hace lo que quiere y sin que nadie le diga a nadie o que sin que nadie lo fiscalice. Pues está mintiendo. Si hay órganos que fiscalizan al gobierno de la república, pero como siempre andan buscando detildar o dañar la imagen del ejecutivo. Ahora bien, el rector de la UCA, Andreu Bolívar, también reconoció la necesidad de aplicar la ley de escuchas telefónicas para resolver diversos delitos. Y digo que es un medio útil y quizás también necesario para la persecución del crimen. Vamos a escuchar lo que digo. Al radio oyente que señaló que las escuchas telefónicas permiten resolver crímenes, pues estamos totalmente de acuerdo y lo hemos afirmado a lo largo de este programa. Ciertamente es hoy un medio útil y quizás también necesario para la persecución al crimen. Bueno, recordemos que todo país tiene esa reforma jurídica de intervención telefónica para lograr llegar con los malacates y los malías. Casi en todos los países está eso. El problema es que el FMLN lo toma esto como una persecución. Estos mages a todo le llaman persecución, a todo le llaman. Solo cuando ellos estaban no había persecución ni de nada. El viejo bolo de Mauricio Funes se declaró perseguido político. Sánchez Serén también. Norman Quijano también. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas en el FMLN, también perseguido político, declaró. Cifrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, también. Para ellos todo es persecución. Si hubieran actuado bien, la ley no los buscara. Verdad? Y no es persecución. Persecución políticas es otra cosa. A ellos se les persigue por su delito, por lo que han hecho, por la falta y porque han hueviado en el edad, el erario público. Me entiende? Pero bueno, también a esto se refirió Marvin Aguilar sobre las reformas de telecomunicaciones y escuchas telefónicas. Vamos a escuchar lo que dicen. La ley de las escuchas, las reformas de la ley de escuchas telefónicas. La oposición dice que eso podría ser un nicho a una persecución. Vamos a ver, el 85 por ciento de las reformas que se han hecho a la ley de telecomunicaciones, a la ley de escuchas y también a la ley, digamos, de crimen organizado ya existían. El 85 por ciento ya existían. Ahora lo que sí es donde hay una especie de vacío porque deja a criterio del fiscal es en el caso del crimen organizado. El crimen organizado establece una definición de que serán dos o tres o más personas reunidas para conspirar en contra de. Entonces queda como ahí muy abierto que puede ser un sindicato que está organizando una marcha, una protesta, puede ser la sociedad civil, puede ser la oposición que podría ser considerada crimen organizado. Veremos si en el camino esa reforma no se utiliza para eso, porque eso va a ser evidente. Si digamos, además de pandilleros, narcotraficantes comienzan a aparecer presos sindicalistas o sindicatos o la oposición política, entonces ahí sí habría un problema. Pero en lo que respecta, en el grueso, el 85 por ciento son ya acciones que ya podía hacer la fiscalía y que se han, digamos, se han incluido en estas reformas, pero que ya se venían haciendo. No hay que temer más allá de esa definición que se podría avanzar dejando claramente fuera de esto las actividades políticas, las actividades sindicales, las actividades gremiales, que sí podría en un momento determinado volverse, digamos, si la fiscalía sí lo decide motivo de acusar a alguien de crimen organizado sin que realmente lo sea. Bueno, ahí están las declaraciones de Marvin Aguilar correspondiente a este tema. Otro también. Bueno, ya cambiando de tema, hablando del 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 Tribunal Supremo Electoral, aquí Cristian Guevara publicó o compartió un video donde le puso hasta tartamudos se quedaron cuando les dijo este ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral que las asistencias de la sala se cumplen. Bueno, ya habíamos escuchado las declaraciones de un magistrado actual del Tribunal Supremo Electoral, ahora lo vuelve a repetir un ex magistrado, ya van a decir que es vendido, porque ahora el este viejito pellejudo Ronald Umaña, ahora para él todos son vendidos. Vamos a escuchar lo que dice aquí. Y ustedes recordarán todo el impacto que tenían las sentencias de la sala y ustedes recordarán todo el impacto que tenían las sentencias de la sala anterior. Tenía un gran impacto. Entonces, cualquiera le decía a uno en la calle, si no cumplí la sentencia de la sala, te van a aplicar un prevaricato. Entonces, te pueden ir a traer. Entonces, decía, bueno, ya eso, con esas indicaciones, pues, quién. Además, todos sabemos y nuestra formación en la carrera de derecho es que las sentencias de los tribunales, independientemente que sea un tribunal de paz de primera instancia o la sala en lo constitucional o de lo contencioso, se cumplen. Entonces, y ahí va a ser muy difícil que encuentre uno un funcionario que diga lo contrario, que se anime a lo contrario. Entonces, yo estaba viendo lo que dijo Noel Eriana y rápidamente dijo, no, las sentencias de la sala se cumplen y se cumplen. Pues sí, pero dice, mira, o sea, no se complicó, pero es un argumento válido decir, miren, las sentencias de la sala se cumplen, independientemente esté de acuerdo o no. Y eso es lo que no les gusta a los, a los, a la oposición. Ahora quieren, incluso por tío Cuadra, llamando a no obedecer a la sala en lo constitucional. Hoy tu tío, como ahora no la han puesto ellos, ahora no vale nada. Por eso es que el pueblo no los quiere. Y esa es la ruta. En el 2024, pueblo salvadoreño, no se les olvide. Arena y FMLN, vamos nuestro tiempo, nunca más. Y a darle 30 diputados, perdón, 30, me merezco un cachimbazo. ¿Cómo que 30, pasmado? 60, perdón. Pues su máquina. Más que aquí tengo un gran barro. Ay, así como el que usted tiene ahorita. Que ahora para pellizcando. Bueno, entonces, bueno gente, volvemos más tarde con otro video. Gracias por haber estado acá, siempre recordándote que nos acompañes a través de tu suscripción. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá, donde dice suscríbete. Y en la parte de acá, para que te llenen las notificaciones y los avisos que hemos subido un video, o estamos en vivo, aquí en la campanita le pones toda la primera opción. Activar todas las notificaciones para que estés al tanto de la condición nacional y la coyuntura política. Así que, no me resta más decirle que, nos vemos al rato con otro video y ¡Salud Lulú! ¡Nos vemos!